Una aventura Una aventura es más bonita Cuando escapamos, solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no haya amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es más bonita Una aventura es más bonita Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Y los pies bajo la mesa nos tocamos Que bello es quererse así Y no saber si ahora es segunda vez Que minutos se vuelvan horas Y que yo vi no pregunte la señora Que bello es quererse así Y no saber si ahora es segunda vez Y en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es quererse así Y no saber si ahora es segunda vez Reventamos, estamos y reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado Queda siempre como Dios